Nos encontramos en el Hemocentro Regional de Maldonado, este centro de medicina transfusional dependiente del servicio de medicina de sangre, donde aquí llegó el presidente del Banco de Seguro del Estado, José Amorín, para recorrer las instalaciones, conocer un poco el trabajo que realiza todo el equipo aquí desde hace ya unos 13 años. Gratamente para nosotros recibir al presidente del Banco de Seguro que hacía un tiempo que estaba prometida la visita. Y creo que cada uno de los que viene y visita el Hemocentro y tiene la oportunidad de ver todo lo que se realiza acá por todo el equipo que hay en el Hemocentro, bueno, creo que eso es lo que tú acabas de transmitir, es la sensación que nos deja. Lo primero nos dice, esto es público, y sí, esto es de hace, esto es público, esto es gracias al trabajo mancomunado que hay de una fundación en representación de la comunidad y también de todas las autoridades de hace en este caso que nos dan el respaldo y el apoyo para que, bueno, el Hemocentro, el Hemobús, UMA, funcionen como está funcionando, ¿no? Por eso fue también el espíritu del Hemobús, ¿no? De abrir las puertas a que no sea solamente la población de Maldonado que era la que estaba soportando la donación para mucha parte del resto del país. Fíjate, Uruguay tiene 3 millones y medio de habitantes, el Hemocentro tiene 35 mil donantes al año. Bueno, teniendo el Hemobús es de lo que se trata, de ir por distintas localidades, ir por distintos departamentos para poder alivianar al departamento de Maldonado, pero también para demostrar que, bueno, esa solidaridad se demuestra efectuando la donación y que el Hemocentro, esa confianza que deposita el Hemocentro, lo que hace es administrar esa confianza, porque ese producto que obtenemos, que es una bolsa de sangre, es lo que después nosotros optimizamos para obtener el máximo provecho que tenemos que tener de un donante y después tenerlo a la orden de quien lo necesite, cuándo lo necesite y la cantidad que necesite. Ni que hablar, el Banco de Leche Materna ya no es un proyecto, es una realidad. Venimos trabajando, diría que abajo ruido, desde hace 3 años. Los últimos 2 años hemos tenido una colecta en el entorno de los anuales, ¿no? De los 900 litros de leche, lo cual es una muy buena cantidad. Y gracias, obviamente, a todas esas madres que se han solidarizado, que han entendido la importancia de ser donante, ese es el espíritu que ha tenido el Hemocentro y es con el cual vamos a seguir trabajando. En general estamos dispuestos y con ganas de ayudar a estas cosas que uno ve que funcionan bien en el país. Realmente quedé asombrado, veo el entusiasmo que tiene la gente, veo la tecnología que tienen. Y bueno, me han explicado de la importancia, que todos sabemos que la tiene, por supuesto, de donar sangre para salvar vidas. Y cómo acá se aprovecha absolutamente todo, cómo desde acá se distribuye sangre y derivados hacia los distintos puntos del país. Y lo bueno que es, lo sano, lo positivo, lo lindo que es ver una cantidad de gente trabajando atrás de un proyecto que funciona. Es un centro de referencia en la medida que distribuye sangre a una enormidad, una cantidad importante de instituciones de salud, tanto en Montevideo como en el resto del interior. Y bueno, si se apoya un poco más, si se ayuda un poco más, puede seguir creciendo y puede seguir brindando este enorme servicio para todos los uruguayos. Y si descontracturamos un poquito la nota, ahí vemos, ¿qué es lo que se pidió desde el Hemocentro o qué es lo que se está solicitando un poco al Banco de Seguro del Estado? Al Banco de Seguro del Estado nos han pedido alguna colaboración, nosotros damos una cantidad de seguros sin costo en la medida que vemos que esto funciona y que también tiene un retorno para el Banco porque la gente sabe que el Banco está colaborando con una obra de esta magnitud. ¿Y por ahí algún acuerdo puede llegar a surgir? Podemos hacer algún acuerdo, sí, estamos hablando, vamos a ver, capaz que nosotros tenemos un hospital que es ejemplo en materia de rehabilitación, no solo es referente en Uruguay, sino que es referente en la región. Seguramente estamos en materia de certificación entre los cinco o seis hospitales en rehabilitación más importantes de América Latina. y bueno, capaz que pongamos algún convenio que tenga que ver con este magnífico trabajo que hacen acá en el Hemocentro. ¡Gracias!